Ya está aquí Gonzalo Alonso, CEO de Cloretang, con su análisis de escucha social de las primeras acciones de Donald Trump en la Casa Blanca y también cómo es que la red social lo ha tratado después de tantos anuncios políticos y de coyuntura. Me quedo, Gonzalo, porque un día sí y otro día también. También, y el que sigue más fuerte. Y mañana, quién sabe. Y no le importa si es con el vecino o el de enfrente o el que sigue. Y la realidad es que me encuentro aquí cada 15 días contigo siguiendo a hablar de Trump porque, como dices, no baja el volumen de conversación porque no baja, digamos, parece que sí estamos viendo una realidad alternativa que se va manifestando en nuestra realidad cada ratito porque es muy fuerte. Mira, 163 mil menciones de Donald Trump relacionadas al tema Trump, Peña Nieto, nada más. O sea, porque si no, los números se me empiezan a poner por todas partes. Es decir, sigue siendo lo más hablado en la red. Y en las últimas 48 horas, lo más hablado es esta relación. Trump y Peña Nieto, que desde ahorita te adelanto algo. Sí. Están hablando mucho más de este tema en Estados Unidos que en México. ¿Cómo? Así te lo digo. Y además, cuando quitamos las distorsiones de tamaño de mercado, ¿no? Sigue siendo mucho más hablado el tema en Estados Unidos que en México. Y ahorita te voy a dar una información que yo tampoco lo podía creer cuando la leí. A ver, paréntesis. ¿Y esto por qué hay más usuarios de Twitter en Estados Unidos o por qué la gente participa más en Twitter que en México? Para quitar el que pudiese haber sido esa distorsión, lo que hice fue sacar un índice, comparar los dos mercados y sigue habiendo más plática en Estados Unidos. Y sí pudiese ser porque son más activos allá arriba, que no creo que sea lo más diferenciador. Yo creo que tiene que ver con lo que te voy a decir al rato, en unos segundos, que es el shock en el que están viviendo ellos también. Es importante. Esta conversación, la relación Trump con Enrique Peña Nieto, 39% negativo, que es de lo mejorcito que trae el señor Trump en cuanto a sentimiento de sus temas. Y eso también lo vamos a ver ahorita. El día más hablado del tema, el día que anuncia Trump que está firmando el documento para hacerlo legal. ¿Cuál es el país que más está hablando? Está hablando Estados Unidos, como te lo dije. México en segundo lugar. Esta gráfica que estamos viendo. Ese es el día que anunció Trump que iba a firmar el decreto para empezar a armar el muro. Y justo a la hora en que lo hizo, ahí explotaron las redes sociales. Y es lo que les comentaba hace rato del pico, ¿no? Muy bien. Y como pueden ver en la gráfica, sí explota, ¿no? Aquí podrán ver cómo Estados Unidos es el líder de la conversación. Seguido por México, ahí atrás y tito. Y después sí empezamos a ver cómo se rompe en otros países, que no me llama mucho la atención. España, que tiene mucho que ver con el idioma. Venezuela. Así es. Y Brasil por el tamaño, ¿no? Eso no me llama tanto la atención. Esto aquí se empieza a poner más interesante. Por arriba de la tele, por arriba del radio, por arriba de lo que quieran, donde más conversación hay es en las redes sociales y Twitter sigue siendo el líder. Y con esto le digo al señor Trump que no se preocupe. Por eso no iba a ir todo mundo a su inauguración. Es decir, la conversación más grande del mundo ya no la hace la tele, ya no la hace estar en las redes sociales. Y después, señor Trump, si ganó el voto americano, que es el hombre blanco, pues tampoco tenía mucho dinero para ir a verlo a Washington, ¿verdad, amigo? Entonces, esto también se me hizo muy interesante. En cuanto al tema de conversación en Twitter, cuál es la nube de conversación que más ha llamado la atención, tiene que ver, insisto, con que no fue, y eso es muy interesante, que no fue Enrique Peña Nieto el lunes. Entonces, en cuanto anuncia Enrique Peña Nieto que no va el lunes, se aísla ese tema, se vuelve el más importante en esta relación. Y aquí yo digo, y pausa, llevamos ya platicando de esto, Héctor, tres meses cada 15 días. Nunca había visto que nos pusiéramos de acuerdo los mexicanos con una decisión del presidente Enrique Peña Nieto en las redes. Es decir, siempre que analizamos su decisión con el sentimiento, resulta negativo. Bueno, Donald Trump logró lo que en cuatro años de presidencia no se había visto en México, y es que los mexicanos nos pusiéramos de acuerdo en algo que haga nuestro presidente. En una sola causa. En una sola causa. Y es que, pues no sabemos si me había forzado o no forzado, como haya sido, decidió no ir, y ahí sí estuvimos de acuerdo con los mexicanos. Y fíjate que esto cambia la conversación por completo en las últimas 48 horas. ¿Qué quiero decir por completo o qué? Sí, sí. Cuando busco por hashtags en todo el mundo, ¿qué es lo que más se habla de esta conversación? No se habla en español, ni se habla del muro. ¿Sabes cuál es el hashtag más usado en esta conversación desde hace 48 horas? El hashtag solidarity. Solidaridad. ¿Y a qué voy con esto? Pero parece ser que este individuo logró algo que yo no había previsto, pero es, está siendo un enemigo común de todo el mundo. De todo el mundo, claro, no solamente de una región. Y al constituirse como un enemigo común de todos, que no teníamos, nace increíblemente la solidaridad al pueblo mexicano. Hoy hablando de este enemigo común, recuerdo el nombre de Osama Bin Laden, por ejemplo. Que fue lo que impuso el gobierno estadounidense y que todo el mundo hablaba de él. Claro, podrás no estar de acuerdo contra la guerra, contra el terrorismo. Pero a Osama lo querías después de ver las... Y era el villano. Claro, el villano del cuento. Bueno, parece ser que después, ahora sí, de lograr una acumulación de muchos meses de comunicación, este es un punto de quiebre en donde ya vemos que, de plano, lo que más se truitea es solidaridad. Y claro, empezamos a ver cómo todos los medios se vuelcan ante eso. ¿Con qué terminamos, Gonzalo? Con que todos, absolutamente todos sus puntos de plataforma política de la primera semana, completamente negativos. El muro, 50% negativo. Obamacare, 47% negativo. Impuestos, 70% negativo. Cambio climático, 49% negativo. Suprema Corte de Justicia, que es la mejor, 32% negativo. Ciencia, 53% negativo por todo el rollo del cambio climático. Y migración, 52% negativo. Por donde la veas, no hay afinidad entre lo que el señor está haciendo y lo que en las redes sociales vemos que se está aceptando y no. Y es donde, más bien es su principal fuente de comunicación, ¿verdad? Que es curioso, por supuesto. Mi mensaje es, aprovechémonos que ya encontremos un punto en común para poder negociar la mejor salida de este tema. Muy bien. Gonzalo, ¿dónde se puede consultar esta información? En tus redes, Héctor Jiménez Landín, en las del financiero Bloomberg, en gonzalo-alonso.com y en claudertank.com. Nos seguimos. Gracias, Gonzalo. Héctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.